Estamos muy complacidas de la votación mayoritaria y unánime para la reforma constitucional en materia de paridad. Sin embargo, queremos hacer algunas reflexiones de lo que sigue acelerado. Uno de los temas era la legislación secundaria, que ahora mismo trabajar con las senadoras y las diputadas para poder concretar materialmente la igualdad sustantiva. Sin embargo, hemos visto un tema que impide la igualdad y que socava la vida institucional y política, que es la violencia de género. En los procesos locales que se están viviendo actualmente están ocurriendo estos fenómenos. Y por lo tanto, queremos denunciar que no es a través de esta violencia de género que nos debe impedir la participación de la violencia en la política y que la guerra sucia en contra de las mujeres debe ser conocida y denunciada como un atentado precisamente en contra de la paridad que no es más que un instrumento de igualdad, valería y democracia. Yo le pediré a Maritarme, a la NIS, que por favor nos comente sobre el tema de las denuncias en los tribunales. Gracias, Rosario. Muy buenas tardes. Pues hoy estamos por una parte celebrando ya la aprobación unánime de la reforma constitucional en materia de paridad, pero por otro lado somos conscientes de que la mayor presencia de mujeres en los espacios de toma de decisión, pues visibiliza e incrementa desafortunadamente la violencia en contra de las mujeres en la política por el solo hecho de ser mujeres. Tenemos un sistema legal en México que se rige a base de protocolo a nivel federal porque no se ha querido aprobar la reforma en 10 años que se llevan trabajando en iniciativas y está encargonada, pero estamos seguras que esta legislatura y la diputada juega en serio ya está trabajando con otras diputadas, ya coordinando la reforma en materia de violencia política. A nivel local sí tenemos varias entidades federativas que ya tienen regulada la violencia política, sin embargo tenemos procedimientos, permítanme decirlo de manera coloquial, procedimientos muy barrocos, en donde no existen medidas de protección inmediatas a las mujeres como medidas cautelares. Si nos va bien y se denuncia la violencia política ya sea a través de videos, a través de amenazas, a través de violencia física o cualquier tipo de violencia durante las campañas o durante el ejercicio del cargo, si nos va bien, por ejemplo si es un video en redes sociales, se ordena en medida cautelar que baje el video, pero no se detienen las conductas que están violentando a las mujeres, no se sanciona a quien está violentándolas y cuando se trata de un candidato contrincante, difícilmente vemos que se suspenda la campaña, o que haya una suspensión inclusive de la candidatura, una sanción al partido político. Los institutos electorales son los que conocen las quejas y después el fondo lo resuelven los tribunales electorales. Esto en las entidades en que está regulado y si no se actúa a través de protocolos, pero las autoridades tienen la obligación de hacerlo. Este es un tema imperante, urge y en las elecciones que estamos viviendo en México, en este momento, que serán en unas semanas, no se ha detenido la violencia política en contra de mujeres candidatas. Y tenemos un caso muy concreto en el estado de Baja California, en las elecciones locales y concretamente en las candidaturas de mujeres alcaldías en Mexicali. Y yo le pediría a la diputada Wendy que nos dieran los nombres concretos de las candidatas y estamos aquí para apoyar a esas mujeres, tanto en la vía jurídica, la vía legal, pero también como colectivo de mujeres que ha sido parte de nuestra agenda. Esta es parte del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, que no se ha permitido que se ejerzan en plenitud durante las contiendas y durante el ejercicio del cargo. Muchas gracias. Saludarles a todas, a todos, saludar aquí a mis compañeras, también a mi compañero legislador. Decir que hoy se ha dado una muestra de cómo con voluntad y consenso se puede avanzar y se puede concretar de manera muy rápida. Apenas la semana pasada se estaba votando en el Senado, hoy estamos votando aquí en la Cámara de Diputados y Diputadas esta reforma en materia de paridad. Esta es una gran señal y en el mismo sentido tenemos que avanzar en lo que tiene que ver con violencia política hacia las mujeres en razón de género. En el caso de Baja California, en las contiendas por el municipio de Mexicali, la candidata Marina del Pilar Ávila, que ya hemos hecho las denuncias aquí, aquí mismo hace un par de días dimos una rueda de prensa, y otra candidata también, Guadalupe Fragoso, por parte del mismo candidato del PAN a la alcaldía, en el caso de Mexicali, han denunciado y están denunciando el ejercicio de violencia hacia ellas. Hemos hecho un llamado a las autoridades, hacemos un llamado en lo general también a la sociedad. Estamos trabajando para legislarlo y que haya consecuencias, inhabilitaciones, pero también protección y a la vez reparación del daño. Ese es el compromiso de legislar. Pero ahora sí le hacemos un llamado claro a la sociedad para que observe quiénes son los violentadores, para que observe candidatos que han suscrito con anterioridad, incluso compromisos son las mujeres, como el de, por ejemplo, tener un instituto municipal de las mujeres en Mexicali, que no han cumplido. Es decir, ya han dado muestras, además se le creció el cargo, de no cumplir con su palabra y de no solo no importarles las causas de la mujer, sino además de señarlas y violentarlas. Ese es el llamado que hacemos hoy desde aquí, celebramos lo que se ha logrado hoy. Yo reconozco de verdad sobremanera a estas mujeres que están junto a mí, porque la verdad es que con ese impulso y con ese compromiso es que estamos llegando a este punto y así es como vamos a llegar también a la legislación y lo que tiene que ver a el reconocer y garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, particularmente el ejercicio de los derechos políticos y pues pida también al contender para los distintos cargos de elección popular. Pues de manera muy concreta, el tema es un pedido específico a las autoridades porque hoy vivimos una paradoja, estamos a una semana de esas elecciones, por un lado tenemos este logro y por el otro lado una violencia desatada que no podemos admitir. Como lo han explicado mis compañeras, el pedido es directamente a las autoridades, la violencia se persigue independientemente de cualquier manera y la tenemos que frenar porque no podemos entrar en un ambiente donde por un lado celebramos lo que acabamos de lograr y por el otro lado tenemos hasta ahorita una violencia que además sabemos por experiencia que ya la elección se puede presionar. Entonces estamos en este pedido hoy frente a ustedes para que desde hoy, desde el día de hoy esta situación se prende, no queremos una escalada y repito, no hemos tenido el mero día de la elección con saldos muy fuertes y eso es lo que estamos hoy exigiendo, un pedido y una exigencia. Queremos que justo a la aprobación que acabamos de tener, las mujeres, tengamos todas las garantías para que por la paridad justamente podamos tener también la tranquilidad y libertad, la seguridad, las ganaderías de que podamos contender en igualdad de condiciones, en igualdad de condiciones sin violencia para nada. Eso es lo que estamos pidiendo, es un momento fundamental, es un momento fundacional incluso porque vamos a estrenar esta paridad de que logremos que en paz lleguemos las elecciones, la participación de las mujeres, la democracia que estamos construyendo y en manos de nosotras está una parte, pero en manos de las autoridades está la gran parte y ese es el tema que hoy venimos a presentar aquí. Gracias.